¡Suscríbete al canal! 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 Uy, ya casi tienes ulti, ¿eh? Y yo tengo ulti. Tranquila, divas, dejen de tirarme cosas, que me voy a poner bien. Uy, se activó el modo torre conciente. Parece que tuviera menos cooldown que yo, ¿eh? Elijo. Uy, 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 uy. Uy, no. ¡Ah! No conseguí salir. Iván, dale, sí. Me han dormido, me han dormido. Levánteme. ¿Cómo te va a levantar, Iván? Pégame. Pregunta seria. Ahí va, encima de... ¿Por qué ha estado encima de...? De lo otro. Es un tío, ¿no? Cúrenlo, cúrenlo. 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 ¡Escúrenlo! 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 ¡Está aquí! ¡Futa bola, asquerosa! ¿Cómo es que ahora? ¡Futa bola! ¡Sal de la bola! ¡Bola, sal de la bola! Venga, hasta luego ¿Qué? Pero si estoy fuera Están igual de mal hechas Aunque te pongo un indicador El indicador no dice O sea, te ponen amarillo el indicador Y aún así te mata Sí, no, yo estaba como ya dentro del cubículo Es una locura, ¿eh? ¿Eso es la ulti? Vamos a pushyarla No te alucinas Va a tirar el ulti al otro también Creo que este gastrion Está muy desplazado Ahí va Tú también Guau, buena ulti, pingas, ¿eh? Ahí, metida A callar No he dormido a ese, ¿eh? No puede ser Te ha mandado dos asistencias ¿Quién ha matado? ¿Épico? Buena Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Seis segundos ¡Qué bonito! El otro bastión se hizo 20.000 de daño Es una locura Es que curré 10.000, ¿eh? Nunca había curado tanto, creo Anita Campeonita A ver qué nos ha hecho Un RPA esto Sí, ha matado a Leones primero Un RPA esto Y todos corriendo para atrás Nunca te puedes ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!